...de la noche, se realizará a la distancia de cuatro rounds. Fiscaliza el señor Héctor Tolosa, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de Junín. Médico doctor Eduardo Leguizamón, árbitro el señor Jorge Basile. El jurado estará compuesto por los señores Raúl Rico, Juan Carlos Palmieri y Carlos Asinaro. En el Rincón Azul, con un peso de 66 kilos, 250, 6'6", 250, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, Arzobí Zapata Vázquez. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 65 kilos, 850, 6'5", 850, de la ciudad de Santa Fe, capital argentina, Luis el Gringo Medina. ¡Aplausos! ¡Peliga pautada a cuatro rounds! El Gringo Medina, aquí está Zurdo, también colaboró con Lucas Matisse en su preparación para Olu Segunda. Jorge Basile, el árbitro. ¡Muchas suerte! Tengan paciencia en Coronel Branson, hay mucho público convocado en las distintas confiterías para ver a Martín Coggi en acción frente a César Inalef, también seguramente en Bariloche, mucha gente para ver al Perca. Pero, ahora cuatro asaltos o menos para este combate. El hincha de Morón llama a boxear el árbitro Basile. Surdo y Gringo. Así se para de arranque. El boliviano mete la derecha a fondo para darle la bienvenida. El boliviano salió con una remera suplente del Real Madrid, una de color rojo. Yo nunca la había visto ¿Usted que ve más fútbol? Tampoco Los colores del pantalón Característicos de su bandera Para Zapata Vázquez El gringo de negro Picante el boliviano de arranque Lo va llevando el gringo contra las cuerdas Sí, salió sin complejo Zapata Al ponte el gringo ¡Alto! Se planta Zapata Vázquez Que tiene más altura Que es largo de brazos Ascendente mano zurda El gringo Separando el árbitro Arrancó la pelea como para tener un recorrido corto Vamos a ver si el gringo se afirma Es un boxeador con muchos vaivenes Con muchas lagunas Ahora lo está dejando hacer a Zapata Ascendente mano zurda del gringo Lo hizo Zapatear el boliviano Lo amedrentó Lo llevó contra las cuerdas Lo quebró al medio Sí, le dio un gancho al cuerpo Que lo dejó bastante maltrecho Lo hizo Bisagra Lo hizo Puerta Baivén Miren cómo quedó Al cuerpo Tira a fondo el gringo Sí señor Sí señor, se está enfocando la zona blanda Pero el boliviano es valiente y cambia golpes Pero está atado, contraído No tan suelto como en el arranque Le apunta todo al cuerpo el gringo Huele a final corto la pelea Huele a final corto la pelea Es el primer capítulo Atención director Atención producción A parar las antenas Amigos de América Empezamos a puro caó En el coloso del rebar El gringo hizo un peleón Con César Milla En General Pico En junio pasado Que todavía recordamos Aquella vez fue victoria mayoritaria En cuatro asaltos Esa soltura que mostraba Zapata Baix Se desdibujó Después de una mano certera del gringo Responde Zapata arriba Trabajando en el error de El gringo Medina Que pasaba de largo A los empellones Lo lleva el boliviano Es un peleador este boliviano Porque no sale a aprovechar Su alcance, su altura Sino que va a buscar el combate Cuerpo a cuerpo Como en la esquina Lo va a dejar Zapata La cabeza arriba Bueno Terminó el primer round Rincones De una pelea Picante González Tiene el error Que difícil Puntuar Este asalto Me voy a quedar Con el gancho Al cuerpo del gringo Medina En el segmento Medio De la vuelta Ya que comenzó Y terminó dominando Zapata Vásquez Pero la contingencia Más Clara Fue la del gringo Medina Con el gancho abajo Aquí vemos El momento del gringo Ahí está Ese gancho Lo dobló Ese otro también Y debió recurrir A un desprolijo Clinch Zapata Vásquez El micrófono indiscreto Del bicho Nuestro sonidista Que se mete en los rincones Osvaldo Salami Le estaba diciendo eso Al gringo Medina En la esquina Corran De una pelea Enmarcada Cuatro No se come Ni un vuelto El boliviano Zapata Vásquez ¿Eh? Es agarrido Peleador Si en su desprolijidad Comete algunas infracciones Que Basile Reprende El gringo Metió la zurda ascendente La sintió Zapata Vásquez Buscó el clinch Buscó la madre Alto, alto En el cuerpo a cuerpo Tira a la derecha Separa Basile La pelea Me va enrojeciendo La garganta Y tenemos dos más Por delante Alto Sigue buscando el cuerpo Medina Pero no combina Como le dijeron En la esquina Con la derecha En cross ¡Uy! Al piso Zapata Al piso Zapata Vásquez Cinco Está tumbado Está ido Siete Se paró como Ocho También camina Cuenta que llega a diez Lentamente En ocho se para Lo hace caminar Basile Está a punto Caramelo La historia Para el gringo Vuelve a meter la zurda Abierta la puerta Por ahí Sale pegando Zapata Vásquez Que se come la zurda arriba Y después la derecha Se mantiene de pie Se controló por el cuerpo Del gringo Que lo tira Al alón Y se acabó Nomás Se acabó Nomás Se acabó Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 Ganó el gringo Lo dejó en la lona Recta al mentón Zapata de puro valiente Pierde por fuera de combate No intentó congelar No intentó Ensuciar el trámite de la pelea Ahí Basile la iba a parar Pero Seguía tirando golpes Y esa zurda Fue tremenda El gringo Medina Anota su knockout Número 4 En una campaña Que incluye 6 victorias Una derrota Y una igualdad Brilló esta noche Como lo pedíamos El boxeador De Santa Fe Argentina Lo proclama Rubén Peralta El comparto Galgo Por knockout Al minuto 35 segundos Del segundo round Por knockout técnico Luis El gringo Medina Gringo victorioso En la noche del boulevard En Junín Saludos para todos En la pelota Al bolso Carga el Luis Sebastián El gringo Medina Que victoria Le hizo morder El polvo De la lona De Junín Al boliviano Zapata Vázquez A la pausa Y más Se viene Martincito Coya Atención Bransen Se viene Inalef Atención